¿Cómo les contó Camilo? ¿Cómo les contó Camilo? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué tipo de oportunidades hay desde lo narrativo, pero también desde lo periodístico? Vamos a empezar entonces con John, que nos va a contar un poquito el trabajo que están haciendo desde el fondo Pulitzer. Así que el Centro Pulitzer, si ustedes miran en su página web, es el pulitzercentro.org, es un centro de educación, de periodismo basado en Washington sin ánimo de lucro. Y empecé hace cuatro años allá con la idea de llenar las brechas, la cobertura de unos asuntos globales y en especialmente para hacer que el público se esté más consciente de los asuntos alrededor del mundo que nos influenciaban y que tenían impacto por la política estadounidense. Esperamos desarrollar otras instituciones académicas alrededor del mundo para que cojan el trabajo de los periodistas a esas instituciones. Y así promover un debate acerca de los hechos basados en periodismo realmente a fondo, corroborado. Y tenemos proyectos alrededor del mundo, casi que cada tema que uno se puede imaginar, de derechos humanos, conflicto, salud, educación, pobreza. Y siempre hemos hecho mucho trabajo acerca de asuntos medioambientales. Y este es un ejemplo que nosotros hemos hecho, que hicimos durante los últimos años en una iniciativa de derechos de propiedad y periodismo. Y hemos tenido unos proyectos maravillosos que hemos tenido en las regiones, que hemos visto ese trabajo de Panamá, de la frontera de Colombia a Venezuela, en el arte de minería que el presidente Maduro está haciendo, de explotación de los bosques tropicales de Venezuela que están sacando. Y eso vinieron de todos los propuestos que sacamos de nuestros derechos aquí, de periodismo. Quizás esta es la iniciativa que más hemos tomado sobre el fondo de periodismo de los bosques tropicales. en una cumbre de bosques de San Francisco. Y es un compromiso de 5,5 millones de dólares para elevar el asunto de los bosques tropicales en el mundo, en el Amazonas, en el Congo y en el sureste asiático. Pero a lo largo de los próximos de esos, y ya tenemos un año de esto, pero en un lapso de lustro, vamos a tener 40, un mínimo de 40 proyectos por año. Unos 200 proyectos que estamos trabajando con puntos en todas partes del mundo para generar mayor conciencia sobre los asuntos que afectan a los bosques tropicales. Y esto está abierto para cualquiera en el mundo, freelance, en la gente, en staff, en cualquier región del mundo que están trabajando con algún tipo de medios en las regiones o algunas internacionales. Lo que es especial, en cada fondo que hay, en cada región, reclutamos consejos o grupos de consejeros mayormente de periodistas de las regiones y ellos son los que tamizan las propuestas que llegan a nosotros de los que vienen trabajando con nosotros en los distintos puntos. Los grandes centros de medios en Colombia, Brasil, Ecuador y demás. Y el comité mira eso primeramente y también hay un coordinador regional en cada una de las tres regiones. Entonces, el propósito de todo eso es cerciorarnos que hay un dueño que se apropie del trabajo que hacen y que nosotros en el centro Pulitzer estemos conscientes de eso y respondamos a las necesidades que se ven con los periodistas en la región. Así que tenemos, y la segunda parte de esto que es muy especial es que incorporamos en este presupuesto que nosotros sencillamente adjudicamos hace un mes que tuvimos 80 periodistas de todas las zonas de los bosques tropicales de Latinoamérica y había 40 científicos adicionales para una conferencia geográfica de eso y teníamos la oportunidad para los científicos para que aprendieran los unos de los otros para presentarles el trabajo que nuestras personas que son donantes que hacían con este trabajo para que estén estos proyectos. Y ahí es una gran oportunidad para trabajar en red y es realmente reunir mucha gente de distintas áreas y nosotros creemos porque tenemos la oportunidad, considerando este horizonte de cinco años de este fondo, que nosotros vamos a tener esto cada vez más y más importante y vamos a entrar más en profundidad de todo el trabajo que se está haciendo. En el comité mencioné que la mayoría son de la región y tenemos del New York Times, de Guardians y de la gente que ha estado basando en el Amazonas en sí mismo y tenemos Caminos Gimeles de Arcadia aquí en Colombia David Lune de Público y Daniela Scheretti de Valor Económico en Sao Paulo y Eliana Brum que escribe para El País y muchos otros cientos que está basada en Altamira y tenemos un grupo genial realmente y tenemos para la base del Congo y para el sureste asiático y nosotros lo que tenemos aquí, lo que tenemos es lo más sencillo posible si usted entra en nuestra página y usted busca ahí qué becas hay y uno puede mirar a ver las que son internacionales la que es el fondo de periodismo de las zonas tropicales y eso llega directamente al centro de Pulitzer y esos son proyectos donde la intención va a ser una principal que realmente va a llegar a la audiencia estadounidense así como a Europa y demás y dentro del fondo tropical es aplicar una de las regionales que ya al comité de consejería y uno va a ver en eso, en esa página que nos llega que uno puede aplicar en español, portugués, francés a medida que expandimos las regiones en el mundo pero se basa, esperamos realmente que es una aplicación bastante sencilla que usted nos da su hoja de vida, su referencia nos muestra del trabajo, de qué es el proyecto y vamos a tener que hacer la venda de eso en una página o menos y nos dice qué es lo que planea hacer y qué va a ser el presupuesto, lo que está tratando de hacer y ahí hay becas para financiar todo eso y vamos a hablar de esto más estoy haciendo un taller de eso si alguno de ustedes está interesado de cómo hacer una venta para que se ganen una beca yo les ayudo, vamos a utilizar el fondo de esto de los bosques como un ejemplo y nos sirve los unos para los otros y estamos mirando eso lo básico es que estamos buscando que si es una propuesta original que si va a tener impacto que si es viable y si se puede hacer por el dinero con el presupuesto que ustedes dicen y que si va a tener salida y si va a tener impacto ciertamente tenemos que vender todo ese caso en una página y ser lo suficiente persuasivo la buena noticia es que nosotros miramos todos estos propuestos de una manera semanal esto no es una cosa que uno dice aquí que mucha gente tiene oportunidad de financiamiento que es una vez al año y usted aplica y hay un pocotón de cosas que hay que meterle y demás y hay mil personas aplicando y quizás haya cinco ganadores así que me siente a mí como yo he hecho alguna de esas competencias y yo me pregunto a mí mismo eso y me siento a mí como comprarse la lotería casi porque usted realmente inclusive si tiene una buena propuesta no va a ganar de eso así que con nosotros tenemos el modelo en el centro de policía y dijo yo no quería loterías para las becas yo quiero que mucha gente pueda hacer mucho más rápidamente buenos proyectos entonces nuestro equipo editorial que es media docena de personas con décadas de experiencias en periodismo internacional nosotros revisamos todas las propuestas por semanas así que típicamente tenemos 25, 30 propuestas y lo que nos sorprende y nos anima muy mucho durante los años es que típicamente solamente 5 o 6 de ellos eran obviamente malos y no calificaban pero recibíamos 15 a veces 20 que eran buenos que eran fuertes las propuestas y entonces terminamos financiando 4 o 5 de esas propuestas algunos de esos realmente exigían un poquitico más negociaciones y conversaciones con los periodistas que estaban aplicando y unas conversaciones con los editores y con los destinatarios futuros pero sus porcentajes de ganar si tiene una buena propuesta tiene buena probabilidad de ganar y realmente algo que se pueda hacer y que tenga salida uno tiene más que 50% de probabilidad de que le den fondos y ese apoyo potencial realmente es sustancial en el fondo de el periodismo del Bosque Tropicales tiene 7 mil a 15 mil dólares de propuestas y tenemos unos proyectos que son más elaborados de esa cantidad vamos a hablar de eso más de cerca de cómo esto se encaja realmente en todos los otros lo que están haciendo otros periodistas y así que espero que ustedes me digan eso en mente miran mi página web miren lo que es posible pidan las becas y si les interesa realmente en este taller que vamos a tener en la tarde vamos a hablar más al respecto y ver las propuestas muchas gracias por escucharme bueno buenos días para todos bueno como ya me presentaron soy Antonio Paz soy el editor para Colombia Ecuador de Mongabila TAM somos un portal medioambiental latinoamericano y bueno me place mucho ver el auditorio con bastante gente porque demuestra que el tema medioambiental cada vez nos importa más y es algo que nos hemos venido dando cuenta 10 o 15 años atrás estos temas a veces pasaban un poco de agacha a pesar de lo importante que son entonces quisiera de pronto empezar contándoles un poco quiénes somos nosotros y qué hacemos entonces bueno Mongabila TAM existe hace 20 años fue fundado en Estados Unidos por Red Butler digamos un apasionado aunque no es ni periodista ni biólogo apasionado por el medioambiente y sobre todo por los bosques tropicales y ya al día de hoy contamos con cuatro oficinas alrededor del mundo Mongabay Estados Unidos Mongabay Indonesia Mongabay India y Mongabay Latinoamérica que existe hace tres años obviamente todo muy enfocado en la parte tropical del mundo ¿por qué Mongabay? que es una pregunta que nos hacen bastante frecuente porque es un nombre un poco extraño es una isla que se encuentra muy cerca de Madagascar se llama Nossimangabe es una reserva de la bahía de Antojil y parte del parque nacional Mazoala en Madagascar esta isla a pesar de lo pequeña está muy llena de biodiversidad digamos eso fue como impactó mucho al fundador y los nativos cuando hablaban le decían cómo se llamaba la isla pues él entendía Mongabay y digamos por eso el portal se llama así voy a tratar de hablarles un poco hablarles un poco rápido de varias cosas que tengo acá porque creo que la mejor oportunidad es hablando un poco con John y con Andrés y de pronto escuchar las preguntas que ustedes tengan algunas de las principales temáticas ambientales que nosotros vemos por ejemplo en países como Colombia Perú Ecuador Venezuela Chile y Bolivia son por ejemplo muy comunes a todos nuestros países la deforestación la minería los ríos la biodiversidad las áreas protegidas y acá les voy a dar como algunos ejemplos de las cosas que hemos hecho en estos países por ejemplo esto fue una nota del año pasado que hicimos sobre la muerte de Hugo y Luis dos líderes que se enfrentaban a Hidroituango y la sacamos justo tres días antes de ocurrir a la tragedia de Puerto Valdivia lo cual nos demostraba que obviamente ahí estaba pasando algo que era importante contar por lo menos en Colombia la deforestación que avanza sin freno hacia la ampliación del parque Chiriquete hemos visto como las áreas protegidas a pesar de estar protegidas cada vez están siendo más amenazadas por temas de deforestación acaparamiento de tierras en Ecuador pasa algo muy interesante en Ecuador hay mucha actividad de los pueblos indígenas y varias de las noticias más recientes allá tienen que ver con la lucha de los pueblos por sus derechos por ejemplo esta nota que ven aquí es un pleito de los indígenas quichua que se oponían a una pequeña hidroeléctrica privada que buscaba afectar uno de los pocos ríos amazónicos que se conservaban intactos en Ecuador la justicia ecuatoriana que decidió darle la razón a los indígenas guaurani cuando dijeron que en el 2012 el estado los había engañado y les había contado cosas diferentes sobre su territorio y al final lo había pasado como una socialización para hacer explotación petrolera en la provincia de Pastaza que es una provincia amazónica digamos de las más intactas que hay en Ecuador acá vemos por ejemplo la deforestación en Madre de Dios una de las regiones más afectadas por minería en Perú la polémica que hay con Evo Morales y una polémica norma que sacó para poner en peligro cuatro millones de hectáreas en la Amazonía Boliviana esta nota que nos impactó muchísimo y fue la crisis económica en Venezuela los ciudadanos estaban cazando especies silvestres y comiéndose a los animales de los zoológicos y por ejemplo en Chile un proyecto en mar abierto que fue aprobado por el gobierno a pesar de que más de 200 científicos mostraron sus argumentos por los cuales era inviable realizarlo en la zona ¿qué queremos hacer nosotros en Mongabay? la verdad queremos hacer historias poderosas de medio ambiente para eso creemos mucho en algo que han mencionado en el transcurso del día y de ayer bastante y es el trabajo colaborativo por ejemplo acá podemos ver el trabajo que se hizo y que fue coordinado acá con Andrés que está aquí moderando este panel y es tierra de resistentes entonces como nos unimos varios medios y varios periodistas a nivel latinoamericano para mostrar lo que estaba pasando con los defensores ambientales en nuestros países este es un tema muy importante que pasó en 2016-17 y era la contaminación que había en un río en Perú y las historias que había detrás de esto ¿cómo lo hacemos? ya les mencioné un poco periodismo colaborativo y en el caso de Mongabay periodismo ambiental independiente entonces cuando ustedes entran a nuestro portal es .mongabay.com ahí hago la cuña no tenemos publicidad porque todos nuestros recursos provienen de la gestión de nuestra organización aliada nuestra ONG que también se llama Mongabay y se encarga de conseguir los recursos a través de diferentes donantes como por ejemplo la Ford Foundation Rockefeller Foundation y todo aquel que quiera donar a nivel internacional si ustedes quieren por ejemplo ver quiénes nos financia lo pueden ver en nuestra página en los balances anuales toda esa información está disponible y transparente independencia editorial porque a pesar de que nos financian digamos nosotros lo que hacemos son historias donde nuestros donantes no intervienen en lo que nosotros publicamos simplemente les interesa visibilizar algunos temas y nosotros nos encargamos de hacerlo de la mejor manera posible nuestro contenido es libre cualquier persona puede tomarlo siempre y cuando nos cite y nuestro interés es que el tema ambiental y científico cada vez tenga mayor visibilidad por lo que contamos con una red de corresponsales amplia en Latinoamérica y buscamos las alianzas y el trabajo colaborativo que ya les he venido mencionando por ejemplo acá algunas alianzas que tenemos en Colombia tenemos alianza con el espectador con Semana Sostenible con la opinión de Cúcuta con el colombiano de Medellín en Perú estamos con RPP el comercio la mula en Bolivia con el deber página 7 en Chile con el mercurio el desconcierto vivo vivo y en Ecuador con el diario el universo con GK y la revista Vistazo acá pueden ver por ejemplo nuestras notas son republicadas por ejemplo esta nota sobre defensores ambientales y el último reporte de Global Witness fue publicada en la opinión de Cúcuta un trabajo que hicimos sobre conservación de especies en el Magdalena Medio y fue publicado también en Semana Sostenible aquí pueden ver más o menos corresponsales que tenemos en diferentes países de la región y cuál es el objetivo de hacer trabajos colaborativos yo creo que en primera medida es unir esfuerzos precisamente compartir un poco a veces también costos porque sabemos que el tema económico es a veces complicado en periodismo en general mejorar la logística y tener mayor impacto lo que les mencionaba llegar a mayores audiencias que el tema ambiental cada vez sea más visible y seamos más conscientes de su importancia y a veces todavía lo que nos encontramos en algunos medios tradicionales no en todo es que hay un poco de ego y temor a hacer trabajo colaborativo son barreras que se han ido rompiendo cada vez más pero todavía persisten y lo hemos visto pero ese trabajo colaborativo precisamente nos ha permitido tener logros importantes no sólo para nosotros como medio de comunicación sino en general para el medio ambiente y es por ejemplo tuvimos una mención de honor premio a la excelencia en la CIP en 2018 por la serie Ganadería Sin Límites la lenta desaparición de los bosques en Centroamérica Mongabay Latam y el Deber de Bolivia ganaron premio Rey de España en la categoría ambiental por una serie de reportajes sobre tráfico de partes de jaguares en Bolivia y hicimos también un especial colaborativo muy grande con seis países en la región sobre tráfico de madera ilegal en nuestros países aquí más o menos pueden ver por ejemplo en México el tema de la deforestación en Guatemala que detectaron por ejemplo una nueva pista de aterrizaje clandestina en el Parque Nacional Laguna del Tigre y después de la publicación de esta nota el gobierno guatemalteco intervino en la zona y clausuró la pista pero esa pista existía según el reportaje nuestro reportero desde hacía más de tres años ganadería extensiva e ilegal en Nicaragua esto es lo que les mencionaba del premio Mongabay Latami el deber por el tráfico ilegal de jaguares esto ya es el tema del tráfico de madera este es el especial de Perú hecho por ojo público el tráfico de madera en Colombia donde la alianza estuvo El Espectador y Semana la maldición del loro rojo en Ecuador que estuvo a cargo de la revista Vistazo los papeles falsos que lavan la madera ilegal en Bolivia las diez empresas que compraron la madera de origen ilegal de Perú se buscó también hacer como la trazabilidad de qué pasaba con esta madera dónde llegaba y tratar de hacerle como el seguimiento de quién era finalmente el receptor de esa madera y bueno ya acá para finalizar pues les comenté un poco de cómo funcionamos nosotros cómo financiamos el periodismo que tratamos de hacer pero también pues obviamente buscamos oportunidades como por ejemplo el fondo Pulitzer del que ya nos habló John y acá podemos ver por ejemplo esto que fue una convocatoria del centro de objetivos de desarrollo sostenible que funciona en la universidad de los Andes y estuvo buscando propuestas para cubrir temas ambientales en Latinoamérica y estuvo abierta desde el 31 de mayo hasta el 15 de julio entonces hay que estar las oportunidades a veces están hay que estar haciéndole seguimiento el Pulitzer y Jotanet en la red internacional de periodistas por ejemplo a veces también pone convocatorias a becas a fondos entonces pueden entrar a estas organizaciones asociaciones de periodistas y aunque no todos los temas están abiertos para temas ambientales específicamente pueden aplicar si tienen una buena propuesta ambiental creo que es un tema que todavía tenemos tenemos mucho campo y tenemos mucho que explorar todavía en esta temática por ejemplo Latin Clima que es una organización costarricense también promocionó por ejemplo estas becas para historias periodísticas sobre el sistema de arrecifes en Mesoamérica bueno nosotros también si están interesados nosotros siempre estamos tratando de ampliar nuestra red de corresponsales pueden aplicar por ejemplo en nuestra página web enviarnos sus historias sus hojas de vida y sus artículos publicados y con base en eso nosotros pues los analizamos y podríamos ver la oportunidad de contratar historias fuertes en temas ambientales en nuestros países bueno varias preguntas voy a si les parece leer las varias porque tienen digamos hay como 5 o 6 y tienen relación muchas entre ellas bueno una primera es y sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un país tan biodiverso como Colombia segundo en el mundo según la mayoría de conteos cuáles son algunas de las historias que son necesarias contar acá y qué temas no estamos mirando lo suficiente o deberíamos estar mirando más cómo contar esas historias de temas medioambientales sin caer en el exceso de lo técnico y de lo científico cómo manejar eso también ligado a eso si también creen ustedes que vale la pena hacer investigaciones y periodismo en torno a soluciones a problemáticas ambientales digamos un poco un enfoque de periodismo de soluciones o solamente sobre los problemas que sí es es importante voy a empezar con la última pregunta y es precisamente tratar de buscar enfoques donde revelemos la problemática pero donde también podamos tener opciones de mostrar qué se puede hacer porque muchas veces ese qué se puede hacer ya existe lo que pasa es que a veces está un poco encapsulado en los mundos científicos que muchas veces se hablan solamente entre ellos y entre sus revistas académicas y les hace falta un poco más llegar al público general cuando tú empiezas a buscar un poco más sobre algunas temáticas te das cuenta que hay gente que ya ha investigado sobre eso y que tiene propuestas y alternativas el punto también está como en ir a esas fuentes técnicas y científicas y hablar un poco con ellos y ahí está el ejercicio que a veces es un poco complejo y es entender lo que ellos dicen para luego tú poder pasarlo a las palabras para que pueda llegar a un público general y ahí voy como uniendo las preguntas y es tienes que estar preparado si te interesa el tema ambiental de verdad tienes que prepararte para leer para entender previamente antes de hacer un trabajo si no lo haces obviamente eso es lo que a veces se refleja en algunos reportajes en algunos intentos a veces bien intencionados de varios medios y periodistas pero que terminan haciendo imprecisiones y a veces eso también que pasa asusta a los científicos entonces ya después los científicos no quieren hablarte o ya les da miedo porque dicen no es que para ellos es muy importante si tú dijiste 30 y era 31,5 entonces ese tipo de cosas son importantes para tener en cuenta y lo otro también es que hay que tratar de mostrar la naturaleza pero también buscar el impacto social que por lo general tienen estos temas porque en casi todos los territorios no son inhabitados casi siempre hay gente indígenas campesinos colonos en fin de cualquier otra índole pero hay gente y cuando le pones rostro a los temas porque tampoco se trata a veces de creo yo en mi opinión de satanizar la presencia del humano en cualquier ecosistema porque igual hacemos parte es importante igual tratar de darle ese visto social ese visto de pronto humano y Colombia pues es un país muy mega diverso creo que ya estamos haciendo muchos esfuerzos por contar historias por ejemplo en temas de deforestación de biodiversidad pero todavía falta y yo creo que es importante capacitarnos aún más el reto que tenemos es muy grande pero creo que vale la pena y es tratar de mostrar que el medio ambiente no es solo medio ambiente o sea el medio ambiente tiene un trasfondo donde lo tocan varios temas o sea el medio ambiente tiene que ver con temas de seguridad tiene que ver con temas de turismo tiene que ver con temas económicos entonces cuando por ejemplo ves que el derrame de petróleo por el ELN en el catatumbo es medio ambiente y seguridad entonces es tratar de demostrar de subir la importancia del medio ambiente en esas otras temáticas que también son importantes pero que se llevan toda la atención como a veces el orden público la política entonces es tratar de darle el lugar que merece porque creo yo que al final pues si el medio ambiente se acaba todo lo demás pues obviamente pues se va al fracaso porque vivimos en un entorno y de ahí creo que es la importancia de que cada vez más como periodistas nos interesemos por ejemplo por estos temas y meter sus narices en muchas cosas del mundo en términos de el acuerdo de París el acuerdo climático de París y eso es una y recibir el valor de lo científico y entender eso y responder a eso y luego mirar a lo que está acaeciendo aquí en Colombia con la situación en los bosques tropicales colombianos que eso lo influencia y va a influenciar lo que pasa en el posacuerdo y enfrentarse a las áreas donde las FARC se ha retirado y aún no está viendo una entrada de drogas de nuevo en esas regiones y si y si y si Colombia no entiende lo que va a hacer eso y no informa al respecto entonces va a haber un temor de que uno va a caer en el tipo de situaciones que han sido una tragedia para Colombia durante las últimas décadas y eso es cierto para muchos países de la región para muchas preguntas de la región y yo creo que eso es muy importante que es hacerlo y lo primero que hay que hacer es que como periodista desde mi punto de vista es describir con precisión y traer el problema a la atención del mundo para que la gente se dé cuenta no quiero empequeñecer o mirar con altivez cualquier cosa acerca de lo que es lo descriptivo del periodismo si usted hace eso bien si usted es ese periodista cronista usted puede vincular a las personas con la gente que puede traer soluciones pero en su reportaje uno tiene la oportunidad de ver unas cosas que están funcionando bien y mucho mejor de lo que la gente piensa eso y hay mucho apetito para escuchar en el mundo qué es lo que está saliendo bien en el mundo que da una salida que describe el periodismo de solución en el cual estamos involucrados en una serie de alianzas que miran eso pero yo siempre vuelvo al hecho que uno les pregunta de cómo uno hace esto sin aburrir a la gente pues muchas de esas historias no son aburridas sino los proyectos que hizo Andrés con nosotros en Ecuador de China entrando al Ecuador y desarrollando la minería y Andrés lo hizo en alianza con un periodista chino y por esa colaboración chino-ecuatoriana tuvimos realmente historias fascinantes acerca de entender la perspectiva china de cómo ellos veían el reto y las oportunidades en un sitio como Ecuador y cómo ellos veían el asunto medioambiental pero a la vez uno tenía también la perspectiva de los locales que estaban siendo afectados directamente por el desarrollo y la explotación que iba a surgir a través de los chinos así que es lo que queremos ver una primera pregunta el periodismo en temas ambientales desde qué ópticas se puede digamos abordar para causar algún impacto o sea cómo abordarlo de manera que pueda generar impacto y las segundas que están muy ligadas son como periodistas cómo ven sienten que los medios al hablar de periodismo medioambiental o del medioambiente en periodismo existe el riesgo de acercarse al activismo puede eso ser perjudicial que sí puede haber una delgada línea entre el activismo y el periodismo es evidente que todos tenemos nuestro punto de vista y nuestras creencias a las cuales más nos inclinamos y eso es evidente y hay algunos temas en los que digamos en medioambiente hay argumentos científicos que te podrían por ejemplo ayudar a decidir tu postura pero hay otros otros temas en que esa línea a veces es bastante difusa y ahí hay que tratar de demostrar pues lo que hacemos a veces en todos los los medios o los periodistas y es tratar de mostrar las diferentes visiones que hay sobre una temática creo que eso es importante igual tenerlo en cuenta y aplica yo creo que para todo entender también a veces que hay opiniones diferentes pero por ejemplo recuerdo mucho no lo tengo en esta presentación pero recuerdo por ejemplo muchos temas polémicos recientes como el levantamiento de la veda del caimán aguja en la bahía de Cispatá y toda la polémica que eso generó porque cómo iban a matar al caimán pero a la vez fue la comunidad que se resistió a cazarlo durante más de 15 años y que ayudó en el proceso de conservación la que logró que el caimán se recuperara y no fuimos nosotros y entonces eso generó toda una división donde a veces era difícil decir quién podía tener la razón no los casen pero esta gente tiene derecho a usarlo adecuadamente entonces por ejemplo esos temas ahí son muy polémicos y tenemos ahí una labor bien grande de no caer de pronto por ejemplo en llegar a satanizar la propuesta pero también en ser un poco abiertos de decir por qué de pronto los que se oponen se oponen entonces creo que eso por ejemplo es un ejemplo los hipopótamos de Pablo Escobar en el en el Magdalena Medio es una yo digo que es es un tema donde a veces uno puede salir crucificado más fácil que el hipopótamo porque decir que la recomendación técnica más viable que es matarlo es bastante impopular entonces acá te van a decir cómo vas a matar al hipopótamo aparte que es carismático es bonito se ve bonito es exótico qué rico ir a verlo pero detrás de eso es una especie invasora no es de acá no tiene un depredador aquí en Colombia el Magdalena aunque haya épocas de sequía siempre tiene agua está desplazando al Manatí del Caribe que está en peligro de extinción a las nutrias sus heces están contaminando las aguas y las ciénagas entonces hasta qué punto nuestro de pronto nuestro interés por decir no lo maten es viable cuando la solución biológica científica es no es viable trasladarlos porque también no podrían de pronto sobrevivir en África costosísimo esterilizarlos también es costosísimo atraparlos es súper difícil porque a pesar de que son animales gigantes y esto de pronto me emociono un poco hablando del tema pero de verdad me apasionó cuando hablé por ejemplo con los especialistas de Cornare la corporación de los ríos Negro y Nare en Antioquia que en Puerto Berrío por ejemplo es donde tienen este gran problema y lo que les ha tocado hacer entonces me decían mira esto es un animal gigante pero el animal vive debajo del agua y solo le des las orejitas y los ojitos entonces se puede hundir y cinco o siete minutos después salir y no sabes dónde va a salir entonces aparte son súper agresivos entonces bueno todo esto que les digo muestra de qué hacemos con ellos los matamos nos linchan a los que digan de pronto si nos matan o no o qué otra medida tomamos pero el punto es que se están multiplicando aceleradamente y están siendo un peligro para nuestra fauna y flora nativa entonces bueno creo que me extendí un poco más no me acuerdo Andrés la otra pregunta la línea entre el activismo y el periodismo es bien importante porque nosotros pensamos mucho acerca de esto porque vuelve a la importancia de la colaboración y las alianzas porque si usted un proyecto ideal y asuntos en los bosques por ejemplo sería el tener reporteros como Andrés y como Antonio que trabajen para oficinas aquí en Colombia y en la región pero también con medios internacionales de tal manera que hacemos tanto trabajo en el Pulitzer Center de una gama de asuntos con gente como el New York Times y PBS News en transmisión y el Washington Post y el Associated Press que nosotros tenemos la oportunidad para poner estos proyectos y tratar de desarrollar esas colaboraciones y nuestra esperanza es que algunos de los proyectos terminen haciendo lo que esas grandes instituciones han hecho y que tienen muchos recursos editoriales para verificar los hechos y mirar los informes que se hacen y que creamos una expectativa de tal manera que cuando haya un proyecto que tenga el nombre del Centro Pulitzer que la gente llegue aquí y lo asocie con un trabajo de alta calidad y hemos mirado las oportunidades para trabajar con las distintas perspectivas y uno de los mejores proyectos son los derechos de explotación en los espacios medioambientales y eso estaba un centro de Gran Bretaña hicimos un proyecto en Etiopía Myanmar y en Indonesia mirando la explotación de las tierras y el negar derechos y se volvió nosotros financiamos una presentación de multimedios que ustedes pueden encontrar en nuestros sitios y se volvió la pieza de mayor tráfico que el Financial Times tuvo hace años pero le dio la credibilidad a ese tema a ese informe que no hubiéramos tenido si hubiera aparecido en un un periódico de izquierdista proambiental así que buscamos oportunidades para hacer eso y por último la alianza que hacemos en el lado de educación con tantas universidades que lo que significa es que tenemos la oportunidad de aprender de la academia de los expertos académicos hemos estado desarrollando unas alianzas especiales acerca de áreas específicas de temas y en el ambiente y los cambios temáticos la escuela universitaria de estudios ambientales y de bosques de Yale y nuestra alianza con ellos con el enfoque que hacemos con asuntos climáticos y los hemos hecho y hemos hecho muchos eventos con Yale presentando nuestros periodistas y los periodistas se exponen a los mejores académicos del mundo sobre el tema y esto significa que si los informes no son buenos van a ser cuestionados por los académicos y al saber que van a estar ahí sacados en estos foros académicos a ser cuestionados yo creo que es muy bueno para la calidad porque así están elevando su nivel y el trabajo que hacen que se han fortalece y el trabajo se han